Y en otro tipo de noticia, el ministro de Gobernación, acompañado de autoridades locales, realizaron un recorrido en el municipio de San Luis Talpa, estamos ahí en el Departamento de La Paz, para constatar las afectaciones generadas por la situación de lluvia. Hemos traído agua y víveres, en este momento también disponemos a hacer un censo sobre el tema de las casas dañadas para poder ayudarles en la medida de las posibilidades. Todo el personal municipal y de protección civil, de que las personas que hayan que evacuar, hay que evacuarlas. Pero lógicamente nadie quiere dejar sus viviendas, por ende vamos a tener que estar presentes, la Policía Nacional Civil, hemos desplegado un equipo para que tengamos patrullaje las 24 horas del día.